hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si le das like a este vídeo tu equipo que va a jugar el día de hoy tendrá mucha suerte en el marcador llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de santos versus tigres jornada 4 de 17 de la liga mx 2024 que primeramente voy a darles a ustedes los horarios de méxico centroamérica que va a comenzar a las 7 pm panamá colombia perú ecuador 8 pm eeuu bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 9 pm argentina uruguay chile brasil 10 pm en españa lo pasarán a las 2 am ya del día siguiente muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo entre santos versus tigres ok amigos noticias lo pasarán por la señal de canal 5 tu dn o por la señal de vix max amigos si quieren ver este partido de santos versus tigres totalmente en vivo y gratis nada más tienen que suscribirse a este canal está pactado para darse el día de hoy sábado 20 de julio de este año 2024 deben saber en acá los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante les voy a traer más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la liga mx apertura 2024 amigos el pronóstico de este partido va a ser un partido muy difícil para ambos pero al final amigos se lo llevará el equipo de tigres bueno amigo noticias esta información que yo les tengo por el momento yo soy enterante con víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo